Que, 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 que pasa mi chavo que le dejo un video cortito pero con un propósito enorme Mi chavo quiere contarle que un amigo youtuber Agustín Tafi está organizando un torneo de Fortnite El torneo se realiza el 17 de julio, o sea mañana a la 16 hora hora de Argentina Así que mi chavo les voy a dejar en la descripción del video el link de Agustín Tafi Para que puedan ver con mayor detalle cuáles son los requisitos para poder participar del torneo Así que mi chavo ya saben si pueden apoyar a Agustín Tafi en esta iniciativa que está realizando Muchachos, sin más rodeos los saludo y los quiero ¡Chao!